En una videoconferencia del proyecto Demo Amlat, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago los recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia, no se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además son acompañados por agentes de la seguridad del estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias. Todo esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones. Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto. El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas. Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Zaguet.